Por eso que soy muy parrandera Por eso que para mí es de incalculable valor En mi casa escucho gaita cada vez que sale el sol Me consuela, me reanima cuando yo siento dolor Por eso que para mí es de incalculable valor Si te sientes con tristeza yo tengo la solución Escucha gaita Zuliana cada vez que sale el sol Ay si te sientes con tristeza yo tengo la solución Escucha gaita Zuliana cada vez que sale el sol En mi casa escucho gaita cada vez que sale el sol Me consuela, me reanima cuando yo siento dolor Por eso que para mí es de incalculable valor En mi casa escucho gaita cada vez que sale el sol Me consuela, me reanima cuando yo siento dolor Por eso que para mí es de incalculable valor Cuando alguien me critica que yo solo escucho gaita Doy volumen al repique que yo solo escucho gaita Doy volumen al repique que yo solo escucho gaita En mi casa escucho gaita cada vez que sale el sol Me consuela, me reanima cuando yo siento dolor Por eso que para mí es de incalculable valor En mi casa escucho gaita cada vez que sale el sol Me consuela, me reanima cuando yo siento dolor Por eso que para mí es de incalculable valor ¡Mat toy! ¡Mat toy! ¡PAT shoe!